El cielo, a ti me faltó mis ojos, porque espero que tu visse con las manos. A ti me faltó mis ojos, a ti me abrínas en el cielo, a ti me faltó mis ojos, porque espero que tu visse con las manos. Como están los ojos de los esclavos, hijos de las manos de su Señor, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti me faltó mis ojos, a ti me abrínas en el cielo, a ti me faltó mis ojos, porque espero que tu visse con las manos. Como están los ojos de los esclavos, hijos de las manos de su Señor, así están nuestros ojos en el Señor, esperando su misericordia. A ti me faltó mis ojos, a ti me faltó mis ojos, a ti me faltó mis ojos, porque espero que tu visse con las manos. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte reviviste al mundo. El Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 33 al 36. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hielo. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echando las sueltes, y luego se sentaron a custodiarlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. Jesús es despojado de sus vestiduras. El vestido confiere a cada persona una posición social, indica su lugar en la sociedad, le hace ser alguien. Ser desnudado en público significa que Jesús no es nadie, no es más que un marginado, desprezado por todos. El momento de despojarlo nos recuerda también la expulsión del paraíso. Jesús ha desaparecido en el hombre, el esplendor de ser imagen y semejanza de Dios. Y ahora se encuentra en el mundo desnudo, y al descubierto, y se avergüenza. Jesús asume una vez más la situación del hombre caído. Jesús despojado de sus vestiduras nos recuerda que todos nosotros hemos perdido la primera vestidura, que es la gracia de Dios, permanecer en el amor de Dios por nuestros pecados. Jesús, al pie de la cruz, los soldados echan a suerte sus míseras pertenencias, sus vestidos. Los evangelistas nos relatan con palabras tomadas del Salmo 21 y nos indican así lo que Jesús dirá a los discípulos de Maús. Todo se cumplió según las Escrituras. Oremos, Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Te has cargado la deshonra de Adán, sanándolo. Te has cargado con los sufrimientos y necesidades de los pobres, de los pecadores, aquellos que están excluidos del mundo. Pero es exactamente así como cumple la palabra de los profetas. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Medita eres entre todas las mujeres y un grito es el fruto de tu vientre, Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Saciados de tu vientre, Señor, en mi territorio, estamos saciados de tu vientre. A ti me levanto mis ojos, a ti me abrimos en el cielo, a ti me levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Nuestra alma está saciada, el sarcastruto que nos satisfecho. Nuestra alma está saciada, sin desprecio de los sueños. A ti me levanto mis ojos, a ti me levanto mis ojos, a ti me abrimos en el cielo, a ti me levanto mis ojos, porque espero en tu misericordia. Andécima estación, Jesús esclavado en la cruz, te adoramos a Cristo y te bendecimos, que por tu Santa Cruz y muerte me viviste. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, encima de la cabeza colocaron...